Y ahora voy a pedir que suba al escenario que creo que anda por ahí entre el público, una persona que no tiene vergüenza ninguna, un fuerte aplauso para Rafa Ubal. ¡Bien! A ver, todas, a decir, Lily, 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 ¿sabes dónde viene Lily? Es que ese es un poco de sartamudo, de mi lío, va a ser un lío como el metido. A ver, los de esta parte de aquí. A ver, los de aquella parte de ahí de atrás. Los de esta parte de aquí. Los de esa parte de allá. Y estos del pocojo están un poco... ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Te agarra todo! ¡Jo, jo, 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 jo! Bien, que funciona. A ver, vosotros de aquí. ¿Por qué ya lo haremos otro? No sé de qué se ríen, pero no hay otra letra. No hay otra letra, que no hay otra letra. A ver. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Vale, vale? ¿Los otros de ahí? Jo, 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 jo. Hasta ahí, ¿vale? Muy bien. ¿Los de aquí? Gijijijijiji Bueno, va, va un poquito un poquito mas, de alí A ver, y yo lo del Si no se os oye A ver, todos juntos muy bien, muy bien, muy bien ahora, ¿os sabéis adentro cada uno a quien os toca? vamos a tocar el himno al final de esto, y me han dicho que ensaye yo la orquesta y que no se han traído los músicos que lo tienen que poner y vamos a hacer nosotros la coral para el himno final oye, esto suena oye, a la próxima ya lo hacemos de pie firme, bien, ensayando, bien, ¿vale? esto es para que al final lo cantemos bien cantado que va a venir la televisión a ver si cuando oís el himno este después os vais a reír esto no parece, es para cantarlo serio ¿vale? oye, a ver llamar a Lili, Lili